Se me ha comentado que igual estás promocionando movidas. A mí me han dicho que vengo como amiga del programa. Ah, por supuesto. Quiero decirte que si quieres no promocionamos nada. Pero, pero, pero... Hemos tenido un contacto hace poco, tú y yo. Claro. ¿Quieres que lo contemos? ¿Por qué hemos coincidido? No, no, es cero, cero, nada, nada. Nada, nada, nada. Es un contacto... Es un contacto sintacto. Un contacto... Un contacto seco. Bueno, seco, seco... Eh, coincid... Eh, no, me refiero. Seco con sequedad, con sequedad interpersonal, no. Mira, que seco, seco yo en mi caso es imposible. Está sudando, está sudando. Sí. Coincidimos en un tren. Sí. De camino a Madrid un... Hace la semana pasada, ¿no? Sí, sí. A altas horas, un tren de esto, de un ave, del de las 12 de la noche. Era en las 9 y media. Late train. No, broma, no se me acuerdo. Pero llegaba aquí a las 12. O sea, como estoy cada día en un sitio últimamente, entre Málaga y de gira de teatro, ya no sé ni dónde estaba la semana pasada, ni a qué hora cogí ese tren. Era tarde. Pero sí que es cierto. Iba con la compañía de teatro de quien es el señor Smith, terminábamos función. Fíjate que va a ser anécdota y promo a su vez. Bueno, la anécdota... Llámame tonta. La anécdota... Vamos a ver, lo que pasó. Tú ibas hablando. A ver, yo iba hablando. Haciendo chistes, chascarrillos. Bueno, lo iba pasando bien con un compañero, con Kike Villar, un compañero de la obra de teatro. Estabas justo a mi lado, estabas tú con ese muchacho. Sí, hablando con él. Y estabas haciendo chascarrillos, estabas bastante dicharacheras. Estábamos toda la compañía muy dicharacheros. Especialmente tú. ¿Ah, sí? ¿Me notaste más que el resto? Muchísimo más. ¿Ah, sí? Es que tampoco me veo a mí misma. Igual que cuando toso no me doy cuenta, tampoco me doy cuenta de cuando estoy creciendo más dicharacheras que mis compañías. El resto de la compañía iba tranquila, en plan de bien buen rollo, pero son las 11 de la noche, tampoco vamos a estar aquí de fiesta. Y tú estabas, bueno, contando chistes, cachondillas, bromas... Y de pronto un señor, un yayo... ¿Un yayo? Hizo. ¿Un yayo? Un yayo. No, no, hizo esto, hizo. Estaba leyendo y entonces hizo. Es verdad que te chistó como a un perrillo, ¿eh? Me chistó, me chistó, me chistó. Entonces yo lo vi, y lo vi claramente a mi cara. Entonces yo hice... Ah, fue... ¿A ver, no recuerdo qué hizo? ¿Un contacto? Claro, lo hizo para que yo lo viera. ¿Cómo fue? Estás dándole nuevos matices, ¿eh? ¿Ah, sí? Cada vez le doy diferente. Bueno, si soy actriz, le pongo mi interpretación, claro. ¿Cómo fue el gesto que te hizo? Espera, estaba leyendo y hizo... No, ya no me sale. No, era un poco así. Vale, las dos primeras fueron buenas. En la tercera, córtala. Vale, esa no la montes. Esta toma no la montes. Vale. Hizo. Sí, hizo eso con cara de cállate. ¿Que no me ha venido aquí a escuchar chistes? Bueno, que estaba leyendo el hombre. Quiero decir, él llevaba un rato y estaba el vagón en silencio hasta que llegamos nosotros, ¿no? Entonces esto fue un inconveniente para él. Claro, que entonces me chistó, ¿no? Y yo, evidentemente, lo vi y hice alusión en que me había chistado. Te pusiste como en un juicio. Un poco brava. Me puse brava. ¿Acaso no tiene un ciudadano derecho? A divertirse. Hubiese estado bien. Te pusiste bastante brava, ¿eh? Es verdad que tú dijiste, pues vayas a un vagón en silencio. Eso es guay, pero te sobró lo de boom y yo fucking face. ¡Viejo! Eso me pareció excesivo. Lo de verdad que no es el silencio bien, pero lo otro... Nos hemos comido media entrevista con esta mierda de anécdota. ¿En serio? Hasta aquí la anécdota de Cristina Castaño en el tren. Ahí está, ya está. ¿En serio? A ver. O sea, yo espero. Era una buena anécdota, la verdad. Es una buena anécdota. Ahora, la cantidad de promociones que podías haberse hecho de cosas que ya no se pueden hacer por la anécdota del tren. Pero lo hacemos rápido, es que... Era una anécdota de 6 sobre 10. ¿Solo? Sí, pues que te manda a callar un yayo y tú le dices... Pues hemos estado 5 minutos con la anécdota para ser de 6 de 10. Es una anécdota... Ha sido mi culpa. Entonces, ¿para qué la sacas? Si es mala. No, no. Me hace hablar una anécdota que para él es de 6 y estamos 5 minutos perdiendo... Bueno, pero menos mal que ya habéis cambiado de tema. Eso sí está bien. ¿Tienes alguna anécdota de más de 6 sobre 10 que quieras contar? Te la puedes pensar durante la entrevista y si te acuerdas de alguna entrevista tuya, no la restrinjo, ¿eh? Ajá. Para hacer un compilado, un sedimento de anécdotas que vayan a más. No sé. Si te viene algo del currículum de tu vida, ¿eh? Ahora mismo. Durante la entrevista si te ocurre algo... Vale, perfecto. Vale, pues mientras... Pero algo guapo. De un 7, un 8 sobre 10, ¿eh? Algo en las fallas. Pero es que, ¿sabes? Si saco una de 7, 8 sobre 10 no da tiempo ni a terminar la entrevista. De igual, de igual. Hoy son anécdotas, entonces. Pero tiene que ser un buen anécdotón en el rocío... Bueno, tengo una anécdota... Bueno, puedo. ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh, mamá! A ver... Esa es buena, ¿no? Esa que... Es que te he visto cara de no querer decirlo, por tanto indico que será un 8. Es una gran anécdota, pero no puedo contarla. Adelante. Vamos a ver. Cristina, este programa, si lo has visto alguna vez o te suena algo aquí, esto es un terreno... Es que no puedo contarla. Esto es el oeste. Es que no puedo contarla. Aquí entra todo, ¿eh? Esto es... No puedo, no puedo. Pero sin dar nombres, a lo mejor, sin contar quién murió. Bueno, vamos a ver. Es que no sé si contarla. La cuenta, la cuenta, la cuenta. Venga, va. Pues me fui una vez a Versalles. Vale. Una de estos viajes románticos con un novio que yo tenía. Me voy a Versalles. Entramos en Versalles. ¿A los jardines? En los jardines y demás. Y, bueno, pues allí compartimos una... ¿Cómo diría yo? Me podría llamar alguna sustancia, ¿no? Que nos lo hizo pasar muy bien. Y entonces se nos... ¡Eh! 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 Pero un momento... Aunque no lo sepáis, el chocolate es droga. Vale, vale, vale. Me he podido tomar una napolitana allí y me hubiese subido igual. Estamos hablando de marihuana entonces. No, no, no. Popper. Calla. 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 Entonces, estábamos allí, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Que se nos fue un poquito la noción del tiempo. Y cuando... Pero di qué era. ¿Qué sustancia era? No, calla, ya. ¿Cómo te voy a decir yo la sustancia que era? Cada uno... El público también tiene derecho a imaginar lo que le está contando. Entonces, ¿qué pasó? Que empezaron a decir las voces. Iros de allí, iros de allí, porque ya cerramos. Y bueno... La voz es... Nos tomamos nuestro tiempo. Pero... ¿Cómo que...? Las voces, ¿eh? Y las voces no te hacían iros de allí. Las voces... Matad al enano, matadlo. No, a ver, qué decirte, los altavoces, ¿no? Con la gente que trabaja allí que iban a cerrar aquello y que te tienes que ir, ¿no? La pelirroja que se ha desnudado. Que se vaya. Zona, discúlame. Las voces. Las voces. Entonces, bueno, pues nada, que vamos caminando y tal, se nos hace tarde, no me preguntes por qué, y cierran todas las verjas. Las cierran, las cierran. ¿Con vosotros dentro? Sí. Entonces tuvimos que... Y coincidimos con otra pareja que también estaba allí y llamamos a los teléfonos... ¡Joder, macho! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, que esa mente! Entonces, llamamos por teléfono a los teléfonos que había, entonces vinieron a una furgoneta a abrirnos y entonces nos dijeron cuando nos abrieron ya la furgoneta, una hora después de esperar y tal, pues nosotros seguimos caminando y nos dejan solos allí en medio, en Versalles. Claro, pero eso no está... En Versalles, en el Palacio de Versalles. Es una maravilla. Precioso, precioso. Caminando de vuelta. Y tal vez nos vimos en el... ¿Sobre todo? Sobre todo yendo drogado, es la hostia. Bueno, eso drogado lo dices tú. Ah, vale, vale. Yo he dicho... Eso es nada. Discúlpame, discúlpame. Sí. Entonces, inseguridad, nadie. Y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Irnos? No. O sea, en este momento vamos a aprovechar. Y hicimos la bajada por las escaleras de Versalles, como si fuésemos María Antonieta y Luis 15, creo que era. Sí. Ese o el otro o el 16. No sé. Y... Calla. Y bajamos por allí las escaleras de Versalles y eso me parece como una anécdota mágica, ¿no? ¿Quién tiene la oportunidad de bajar, estar en el Palacio de Versalles a solas hoy en día, de noche iluminado solo para ti, y hacerlo con una que era tu pareja y bajar las escaleras como si fueses María Antonieta? ¿Os ha gustado? Y ahora... A ver, igual, igual, igual esperabais que el final fuese muy gracioso. Hombre, claro. No. No, ha sido el camino gracioso. La anécdota, la anécdota. El camino ha sido gracioso, el final ha sido romántico. Te la puedo valorar. Que también es válido. Te la valoro. Me la valoras, a ver. Te la hago la review. A ver, a ver. La anécdota claramente era un 9, era un 8 y medio 9. Vamos. ¿Hasta qué? O sea, hasta arriba de lo que fueseis. Pero te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Un chiste, un chiste, tú te lo olvidas. Pero esto que te he contado no se lo va a olvidar nadie. Es verdad. ¿Ah? Es verdad, es verdad. Y sin embargo, durante la historia se han estado riendo mucho. Con lo cual, que vuelva a valorar. La anécdota, era claramente un 9. ¿Hasta qué? Todo el mundo pensaba que era y nos untamos en aceite y nos... Hicimos la oruga por las escaleras. No soy así, es que no soy, no soy. Y vino Sarkozy y dijo, ¿quieres droga? Tira de esta. Pero ha de caído un poco. Bueno, a mí siempre que me preguntan por una anécdota, me acuerdo de esta anécdota. No, no, no. Me parece un anécdotón. Es muy buena. Es claramente mejor que la del tren. O sea, era... Pues esta ha sido idea mía. Vale, vale. Contar. La anécdota, la del tren era un 6 y pico y esta era un 9 y pico con un final de 7 de media a un 8. Así que de puta madre. Te lo agradezco. Te lo voy a aceptar, un 8 con 25. Un 8 con 25, vale. Vale. Viene aquí Cristina Castaño, actriz y cantante mechosoprano. Joder, macho. Pero puesto de cherto. Pero tú eres mechosoprano. Mechosoprano. Eres mechosoprano. Mechosoprano. Opa, cha, cha. ¿Eres de verdad cantante mechosoprano? Bueno, pues cuando caliento un poquito la voz sí llego ahí. Pero vamos, que tampoco... Bueno. Pero tienes formación de mechosoprano. No, en realidad, quiero decirte yo canto porque me gusta mucho cantar y he ido a clases de canto por supuesto y demás, pero no soy una cantante técnica de tengo la voz mechosoprano y no. No puedo parar de decir mechosoprano. Mechosoprano es una palabra preciosa. A mí también me ha gustado mucho. Mechosoprano. Pero ¿cómo...? En la escala de cantantes líricas ¿cuál es...? ¿Está mechosoprano? ¿Choprano? No, yo creo que es Choprano. Choprano es lo más agudo. Choprano es lo más agudo. Está mechosoprano. ¿Y por debajo? Pues yo no lo sé. Ya entran las que... las de los chicos, ¿no? Que ya entra... Tipo Lolita. Tenor. Tipo el más grave. ¿Alguien lo sabe de esto? Contralto. Contralto, es verdad. Contralto, Contralto. Choprano, mechosoprano. Contralto, tenor, varito muy bajo. Ahí está. Ah, amigo, muy bien. ¿Y tú eres mechosoprano? Mechosoprano. ¿Qué es lo más alto a la que tú llegas? Es que no lo sé cuál es la nota que más... ¿Puedes hacerlo? No. No. Venga, hombre, que no ha dicho nada de dinero, hombre. ¿Qué dices? Te la medimos aquí, la nota. Te la puede medir Grison, la nota. Te la mide Grison, la nota. Grison te mide la nota, Cristina. No, 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 no. No, pero eso ya no se canta, eso ya es lo peor. No, 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 no. Espera, espera. Pero tócate algo. Claro, yo te doy un acorde y te doy... Si tocamos algo... Vale, vale, vale. No, me refiero, para estar allí metiendo chillidos... Perfecto. Y tú estabas haciendo esto en el tren y te llamaron la atención. No, no entiendo. No, yo en... Va, va, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te toquen? No, yo en el tren lo que iba era hablando pues a gusto y echando mis carcajadas que también las he hecho a gusto, claro, y molestan a veces. ¿Parlamos con la canción o quieres In City? ¿En qué? ¿En la nota? ¿En cantar? No, yo que no sé, es que... ¿Que como han dicho cantar algo? Sí, pero he dicho que antes de ponerme a dar berrido, trabajando, ¿entiendes? Pues para eso tócate con algo y le damos, pero... Venga, vale. Es que no me sé ninguna canción. Venga, grisón. De verdad. ¿Cuál te gusta, Cristina? ¿Cuál te sabes tú? O sea, tenemos una que hace... Ah, no, no. Pues sí, es que no me la sé. Vamos a dejarlo. Esto en el hormiguero no habría pasado nunca. Ella ya... No, porque en el hormiguero te voy a decir una cosa. Paco, Pablo, Paco. Paco. Es que... En el hormiguero, Pablo, saca la guitarra. Claro, saca la guitarra. Y se sabe canción. O sea, que la guitarra... La última que me tocó fue la Puerta de Alcalá. ¿Entiendes? Mira, es... Look at... Look at... Look at... Look at the... The Alcalado. La Puerta de Alcalá, mírala, 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 mírala. Yo. Y está, y está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá ¡Bravo! Está espectacular. Mira, si tú no me tienes en cuenta que yo no te he dicho cuánto cobro y esto que has canotado, que no lo tienes en cuenta, y vuelvo al programa, prepararé una más actual, ¿vale? No, no, pero... Oye, prepárate, no sé cuánto. Pero te ha quedado, antes con las escalas, la gente pensaba que no sabías cantar y ahora les han meado en la boca a todos estos cabrones. Y ahora, aparte de eso, pido que entre Jorge Ponce a hacer el hormigón de la mano. A ver, vamos a divertirnos muchísimo. Es que siento mucha diversión. ¿Te acuerdas el día de Versalles y las setas? Pues mejor. Mucho más. Entonces, agilidad mental. Hoy es un juego de agilidad mental, ¿vale? Un pequeño test. Voy a poner un vídeo y tenemos todo. Podéis participar, podéis participar. David, todo el público, la casa. Estamos en un punto que antes cuando me ha preguntado Cristina que yo ya no... Otras veces me dices de qué va la cosa. O sea, ya no sé nada. Estoy igual que tú, Cristina. Para que tú juegues, te diviertas también. Y vamos a ver un vídeo de un señor haciendo unos movimientos y tenemos que contar cuántas veces levanta el talón izquierdo. Esto lo hacen mucho en el hormiguero. Hicieron uno que luego resultaba que pasaba alguien por detrás y no se había visto. Entonces, hay que contar en voz baja para que luego comparemos los resultados y es ver el vídeo y contar cuántas veces levanta el talón izquierdo. Muy sencillo. ¿Vale? ¿Vale, estamos? Venga, vamos a ver el vídeo. Ponte aquí, Cristina. El izquierdo, ¿eh? ¡Vale, vamos a ver el vídeo! ¡Vale, vamos a ver el vídeo! Now, 4 to the left. 4 to the right. And 2. Double green feet. ¡Vamos a ver el vídeo! Rubber legs. And step kick out to the side. Perdón, perdón. ¿Qué pasa? And rubber legs. Estoy contando. Second verse. Up, shoulder, knee. Faster. Around, plié. Again. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, around, flee, away, like safe. And strong, step clap. Point to your head, hip tight, double dream feet. Rubber legs, point. Left foot, 8 times, right foot. Four to the left, four to the right, and two, double dream feet. Rubber legs, step, kick. Yo estoy contando. Okay, here we go. Slide to the left, slide to the right, and do the cha-cha. Let's do the cha-cha. Again, slide to the left, slide to the right, cha-cha. Let's do the cha-cha. Fountain shoulders, give me some shoulders. Now slide, clap, slide, clap. Again, shoulders, give me some shoulders. Double dream feet. Like me four, really crank it now. And right foot. In four, four, two, 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 double dream feet. Come on, everybody, let's do this. Step, kick, out to the side, high as you want to. Funny, funny, funny feet. Keep it up now. Come on, everybody, let's do this. Rubber legs. Come on, everybody, let's do this. Do the cha-cha. Come on, everybody, let's do this. Double dream feet. Come on, everybody, let's do this. Jazz hands. ¿Cuántas veces? 87. David. Más, más, más. Yo diría 112, 113. Vale, venga, vamos a verlo. No, 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 no. Oh, faster, around and plié again. Knee, shoulder, shoulder. Y ya lleva tres, cuatro. Around and plié. Quite like safe. Pero siéntate, ¿eh? No, pero cuando ponte cómodo. Point your head. Lo vamos a ver. Dream feet. Oye, y en esto perdiste tiempo en el programa. Así siempre. Venga, venga, dale un poco para adelante. Venga, pasamos. Vale, dale, dale. Vale, la vi, 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 vi. Aquí, esta parte era muy bonita, ¿eh? Esta parte. He pasado, he pasado. Ya ha pasado tuyo. Ya he pasado, ya he pasado. Vale. Estoy tenso de verdad, ¿eh? Vale. Ya va, es que ahí hace taconeo, loco. Venga, paramos. A ver. Rubber legs. Do the cha-cha. Cristina se ha sentado. Claro. De en breve me pongo a bailar, ¿eh? Sí. Mejor que las setas, ¿o no? Hoy ha estado guay. Hoy ha estado muy guapo. ¿Qué setas? ¿Qué dices, hombre? Versalles. ¿No os ha gustado hoy? Sí, sí, sí. Jorge, ha estado realmente mal y por eso ha estado muy bien. Así que un aplauso para Jorge Ponce. Gracias, Jorge. ¡Vale! ¡Vale! Ya está. En cero. De Movistar Plus. No. 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 No.